Hola muchachos ¿Eres perro como es? Perro muchacho Un pueblo canadiense Luego vamos a ir a pescar ahí a hielo Vamos a ver la zona cero Cero ground Cero ground Aquí estaban las torres gemelas y cayeron ¿Cero? Estas sonido Las puertas Estas sonido Pero no, las puertas Esas sonido ¿Cero? 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 ¿Cero de acuerdo? Ay, no puedo subir, está muy alto.